Yo como ha creído, me equivoqué, triste es mi vida Joven querida, y ese albur, yo lo jugué Y todavía valor me sobra, hasta aunque tú me apostes Si me matan a balazos, que me maten y al cabo el que Albur de amor, me gustó, yo lo jugué Como era pobre, llevo mi vida, la impotequé Y todavía valor me sobra, hasta aunque tú me apostes Si me matan a balazos, que me maten y al cabo el que Albur de amor, me gustó Yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida, la impotequé Y todavía valor me sobra, hasta aunque tú me apostes Si me matan a balazos, que me maten y al cabo el que Y todavía valor me во Estoy en cuenta, hasta aunque tú me matan a balazos, que me matan a balazos, que me matan a balazos, que me matan a balazos de Amores